Todo el pueblo de Serrán, se prepara para celebrar su tradicional feria patronal en honor a la Santísima Cruz. Todos los fieles devotos se congregarán para rendir homenaje y disfrutar de las actividades religiosas y culturales. Habrá misa religiosa, procesión, junto a la tradicional banda de músicos, campeonato de fútbol, juego de Texas, degustación de platos típicos, pelea de gallos. Y para bailar, cantar y zapatear de amanecida, todo Serrán y todos los pueblos del Alto Piura recibirán al corazón más alegre y que late por todo el Perú. ¡Corazón! ¡Corazón Serrano! ¡Corazón Serrano! ¡Presente en la fiesta patronal en honor a la Santísima Cruz de Serrán! ¡Domingo 29! ¡Sí! ¡Domingo 29 de Diciembre! ¡Nueve de la noche! ¡No me enseñaste de todo! ¡Serrán, me tumbará! ¡Al ritmo de los éxitos de Corazón Serrano! ¡Domingo 29! ¡29 de Diciembre! ¡Nueve de la noche! ¡Te esperamos!